Continuando con la explicación de los chicos de esmante de tercer grado, pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con los cuadrados. Para poder explicar este tema, mis chiquitos y mis chiquitas, hay que tener presente lo siguiente. Hay que tener presente que un cuadrilátero que tiene cuatro ángulos rectos, o sea, cada ángulo mide 90 grados, y cuatro lados de igual medida, o sea, que esos cuatro lados miden iguales, se le llama cuadrados. Y para poder explicar esto, vamos a desarrollar la siguiente temática. Ahora, dice aquí al principio, escribe los números que corresponden a los cuadrados. Bueno, si ustedes observan, en esta figura 1 tenemos cuatro ángulos rectos, porque estos cuatro miden 90 grados, y sus cuatro lados son iguales. Así como también en la figura 3 tenemos cuatro ángulos rectos, que miden 90 grados, y sus cuatro lados son iguales. Y también en la figura 5 tenemos cuatro ángulos rectos, y sus cuatro lados son iguales. Por lo tanto, podemos decir nosotros entonces, como respuesta, son cuadrados, el 1, el 3 y el 5. ¿Por qué? Porque tienen cuatro ángulos rectos, ya lo dije anteriormente, y cuatro lados de igual medida. Y de esa forma estamos contestando la primera parte de la temática, ¿verdad? Ahora, en el desafío te dice, utiliza la cuadrícula para formar un cuadrado con las líneas dadas. Ahora, tenemos lo que es esta línea y tenemos lo que es esta línea. Ahora, para formar un cuadrado, basta que este, donde estamos aquí, nos vamos, vamos a desplazarnos hacia arriba. Y vamos a llegar hasta donde vamos a llegar, hasta acá. Ahí lo tenemos. Hagámoslo, pues. Y de aquí para allá. Y si ustedes observan, se darán cuenta de que sus cuatro lados son iguales y poseen cuatro ángulos rectos, de 90 grados cada uno. Por lo tanto, ya formamos lo que es un cuadrado con el literal A. Ahora, en el literal B, vamos a hacer lo mismo, chiquitillos. ¿Cómo? Bueno, desde aquí hacia abajo, vamos a movernos, hasta llegar hasta dónde? Hasta llegar hasta acá. Y lo hacemos de igual forma. Y lo hacemos acá. Y si ustedes miren, se darán cuenta que aquí tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, que sus cuatro lados son iguales y poseen cuatro ángulos rectos, de 90 grados cada uno. Por tal razón, ya formamos nuestro cuadrado en el literal B. Continuando con la explicación, pues en el literal C, si ustedes observan, solamente nos dan una, ¿verdad? Ah, pero contemos cuántos cuadritos hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ah, entonces voy a contar de aquí hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a llegar hasta acá. Lo mismo, de aquí para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a llegar hasta acá. Eso significa que venimos nosotros y solamente cuestión de qué. Que tracemos la línea punteadita. Hasta donde le dije que vamos a llegar. Y se darán cuenta ustedes, chiquitillos y chiquitillas, que los cuatro lados son iguales y formamos cuatro ángulos rectos. Cada uno de ellos mide 90 grados. Y de esa forma, pues, estamos terminando lo que es la parte del desafíate. Ahora, dice en la última parte, si ya terminaste, refuerza la tabla de multiplicar. Ahora, ¿por qué creen ustedes que hay que multiplicar por 5 para que me dé 10? ¿Qué número vamos a poner aquí? Que multiplicado por 5 me dé 10. Ah, sería 2, ¿verdad? Porque 2 por 5 es 10. Ahora, lo mismo aquí. ¿Qué número vamos a colocar aquí? Que multiplicado por 5 me dé 15. Ah, sería el 3, ¿verdad? Porque 3 por 5 es 15, ¿verdad, chiquillos y chiquillas? Ahora, en el siguiente, en el literal C, ¿por qué número vamos a multiplicar por 5 para que me dé 25? Ah, sería 5. Porque 5 por 5 es 25. Ahora, en el literal D, ¿qué número creen ustedes que vamos a colocar aquí para que multiplicado por 5 me dé 35? Ah, sería 7, ¿verdad? Porque 7 por 5 es 35. Ahora, en el literal D, ¿qué número creen ustedes que vamos a colocar aquí para que multiplicado por 5 me dé 30? Según en la tabla, si ustedes se recuerdan, va a ser ¿qué? Va a ser 6, porque 6 por 5 es 30. Ahora, y en el literal D, ¿qué número creen ustedes que vamos a colocar aquí para que multiplicado por 5 me dé 40? Según en la tabla, sería 8, ¿verdad? Porque 8 por 5 es 40. En el literal D, ¿qué número creen ustedes que vamos a colocar aquí para que multiplicado por 5 me dé 20? Ah, sería 4. Porque 4 por 5 es 20. Y en el último, ¿qué número creen ustedes que vamos a colocar aquí para que multiplicado por 5 me dé 45? Según en la tabla, y si ustedes se recuerdan, vamos a colocar el 9, porque el 9 por 5 es 45. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.